bueno amigos por acá yo quiero comentarles a todos mis seguidores trabajando desde mi casa también desde el lugar de mi trabajo no solamente desde el lugar de mi trabajo sino desde mi casa bueno hoy quiero mostrarles acá la plancha babyliss original por favor acerque la cámara acá bueno esta plancha calienta no muy suficiente porque no muy suficiente porque le bajó el calor yo quiero mostrarles acá en esta pieza que esto es un fusible esto es un fusible estos fusibles vienen de 290 grados o de 280 grados vienen de 240 grados o vienen de 210 grados muchas estilistas o personas que utilizan la plancha dicen que estas planchas calientan altos y calientan alto que estas planchas calientan hasta 400 grados 450 grados esta resistencia es cuando le mete una corriente directa positivo con negativo a la sola resistencia entonces que va a ser se va a elevar la temperatura de la resistencia pero también hay un riesgo que se queme yo quiero mostrarles aquí está el cable de la resistencia y aquí está el cable de la otra resistencia desde aquí este es el trial son tres patas de alba casta el trial esto es un trial esto lo que regula el paso de corriente también que regula lo de la temperatura de la plancha es importante revisar esto vamos a revisar aquí el fusible con el tester vamos a revisar aquí que hacemos vamos aquí está en continuidad bueno aquí está en cero aquí ponemos continuidad vamos a unir los cables aquí ahí está trabajando el tester tester de aguja de números vamos a probar el fusible ahí está trabajando el fusible observen el tester eso es lo que hacemos con eso bueno vamos a probar la resistencia vamos a probar la continuidad a la resistencia bueno entonces aquí estas dos líneas vamos a probar acá vamos a probar este lado acá yo quiero mostrarles bien hoy vamos a probar por este lado que no nos alcanzamos no nos deja la posición acá de este lado bueno estas dos punticas estos dos lados observen el tester allá como suena ahí está trabajando bien bueno estos circuitos generalmente esta pata se oscilla esto se quema internamente es el problema de la plancha babyliss original aquí están los bombillos pilotos están los botones que regulan general está generalmente en esta en estas planchas trae una pantallita acá vamos a mostrarle acá aquí trae en esta piecita vamos a sacar esta piecita por aquí observen acá esta piecita está esta piecita pongámosla por acá aquí dice 300 grados 340 375 410 450 grados pero este lado está la numeración si la observan ahí vamos a ponerla al lado derecho al lado derecho observen ahí pero estas planchas calientan lo suficiente pero este posible que hace este posible hace que la temperatura el paso de corriente cuando esto se calienta a 240 290 grados ahí mismo se bloquea al posible entonces esa es la función que hace eso porque la resistencia puede calentar a más grados pero hay un riesgo de que se queme que se queme la resistencia de las planchas babyliss entonces aquí que vamos a mirar vamos a mirar que el posible esté dando el paso de corriente que esté trabajando bien o que el trial esté trabajando bien el trial bueno vamos a ensayar aquí conectemos acá vamos a aprender acá hay alumbran el piloto verde vamos a subir acá vamos a subir acá el amarillo este color que puede ser un color naranja uno rojo y otro rojo entonces vamos a mirar acá hay que tener cuidado con esto que no vayamos a hacer un corto ahí bueno ahí está calentando la plancha como ensayamos la vamos a ensayar ahí se siente caliente está calentando vamos a mirar si verdaderamente calienta lo suficiente o no está calentando entonces qué hacemos cogemos una coca con agua una coquita una gotica de agua observen la gota de agua como se seca cuando la plancha está bastante caliente la plancha del cabello seca la gota de agua de inmediato la seca observen ahí esa es la mejor prueba ahí la está calentando volvemos a probar nuevamente no se les olvide amigos suscriptores amantes de las redes sociales no se les olvide que afilados y me les está explicando acá cómo se ensaya la plancha que les sucede a las planchas de bilis no solamente estas planchas sino planchas en este momento en la actualidad planchas que ya están saliendo más modernas entonces volvamos otra vez acá hacer que la cámara ya hay calentó volvamos a ensayar nuevamente si le falta un poquitico que le dé más la temperatura no seca la gota rápido la seca pero no la seca tan rápida eso influye en el fusible o influye en el trial en el trial aquí en el regulador que es el regulador de paso corriente bueno no se les olvide amigos seguidores suscribirse a mi canal de youtube afilados en me comunica muchas gracias a todos y compartan y violen a la campanita y muchas gracias